Gracias por continuar con nosotros, quiero darles un mensaje, el mensaje de la clínica número uno de toda la nación, señores, My Cosmetic Surgery, con más de 25 años de experiencia y calidad, pues ahí te lo está diciendo Lenier, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, de verdad que te pones feliz, te pones feliz pasar por la clínica número uno de toda la nación y tener el cambio que estás merecidamente queriendo para tu cuerpo y eso te va a levantar la autoestima, claro que sí, tu actitud, no tu aptitud va a determinar tu altitud, así que tú tienes todo el derecho, pero también toda la responsabilidad de que tu actitud te sitúe en el sitio en el que tú quieres estar, en el escalón de vida que tú quieres estar. Les invito ahora a entrar en política nacional y los últimos acontecimientos que están sucediendo precisamente respecto al presidente Donald Trump y sus exigencias y también los últimos acontecimientos de su oponente Joe Biden, al que la prensa está proyectando como presidente electo para 2021. Quiero darle la bienvenida a mis invitados, invitados para este debate abierto aquí en La Maquinita hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias, le quiero dar las gracias a Adriana Sixto y Carlos Pereira por esta oportunidad de conversar con ellos. Yo quiero hablar acerca de varios eventos que estuvieron vinculados precisamente al presidente Donald Trump y a su oponente Joe Biden, así que les doy los buenos días y es un gusto compartir con ustedes Briena y Carlos Pereira. Muchísimas gracias por tenerme en el programa. Bueno, Carlos, gracias. Y quiero comenzar en Georgia, donde precisamente el presidente Trump y su esposa Melania pues realizaron un acto de campaña por el Senado. Yo los invito a ver algunos momentos y también les invito a comentar después de ver precisamente lo que nos va a decir la primera dama, Melania Trump, en este evento de campaña por el Senado estadounidense en Georgia. Vamos a ver. Ahí veíamos la primera dama comentando que bajo el liderazgo de su esposo, pues nuestras fronteras son más seguras, terroristas globales han sido destruidos, se han realizado acuerdos de paz históricos en Oriente Medio. Obviamente vemos a la primera dama dándole todo su apoyo al presidente Trump en este evento de campaña. Quiero escuchar sus opiniones, Briena y Carlos, acerca de lo que ha dicho la primera dama. Déjame saber cuál de nosotros quiere ir primero para que no nos interesa. Yo creo que las damas primero, ¿no? Por una cuestión de caballerosidad. Escuchamos. Juan Caputo, ¿no? La dama primero. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es impresionante que hasta después de las elecciones el presidente puede todavía movilizar tantas personas. Algo que hemos visto a través del último año, su capacidad de movilizar a las personas, de tener personas que lo aman, están afuera de uno de esos rallies por horas y horas esperando para oír lo que tiene que decir, mientras el candidato Joe Biden nunca en ningún punto de su campaña tuvo ni una décima, ni una, ni veinte parte de lo que ha hecho en uno de estos rallies que tiene Donald Trump. Así que, otra vez, creo que visualmente ayuda para que el pueblo vea que no hay ninguna forma que Joe Biden pueda haber sido elegido presidente si él no puede movilizar su base como lo hace el presidente Donald Trump. Es verdad lo que Melania dijo. El presidente Trump en estos últimos años han sido los años más pacíficos que ha tenido los Estados Unidos en décadas. No hemos empezado ninguna guerra a través del mundo, hemos traído las tropas de vuelta a nuestras casas. Él ha podido hacer paz en el Medio Oriente, que siempre se pensaba era imposible entre Israel y otros países arábicos. Así que todo lo que ha hecho este año ha ayudado al pueblo americano, ha ayudado a la economía de este país, ha salvado millones de, ha salvado un montón de vidas americanas que no tienen que haberse perdido en guerras, que no hacen falta, que solo enriquece el complejo militar, industrial. Y hay muchas personas que se beneficiaban por mucho tiempo de estar involucrados en lugares donde no teníamos que estar involucrados para enriquecerse sus mismos auxilios, incluyendo personas que están en este mismo gobierno y agencias gubernamentales de este mismo gobierno, que no les conviene que vivamos en esta era pacífica. Por eso yo creo que han hecho todo lo posible para descarrilar los grandes logros que ha tenido el presidente en estos últimos tres años, incluyendo la economía más mejor que ha visto los Estados Unidos en su historia. Así que me encantó el rally que tuvo y no puedo esperar para que estos resultados correctos sean reportados en las próximas dos semanas y lo declara el presidente de nuevo por cuatro años más. Carlos, lo escuchamos. Bueno, primeramente yo lo que quiero resaltar es que sí, estoy de acuerdo con ella en que ha sido muy pacífica esta administración, ya que no se ha movido ninguna guerra. Pero recordemos también, no se ha movido ninguna guerra porque el presidente saliente ha estado en amistad con lo que han sido los enemigos más férreos de este país. Ha sido un hombre que se ha dado la mano en Norcorea con Kim Jong. Ha sido un hombre que ha estado también, por supuesto, de la mano de los rusos. Ya eso se sabe y más que se sabe que le cae muy bien. Y por supuesto, cuando tú estás de la mano con los enemigos de este país, por supuesto que vas a tener menos conflictos, vas a tener menos problemas. El hecho de que él esté metiendo mucha gente o tenga una gran audiencia en Georgia o en donde quiera que él vaya a hacer un evento en vivo. Recordemos que el presidente es una superestrella. Recordemos que él es un showman. Él es realmente un entertainment. Es un hombre que parece que estuviéramos viendo la continuación del aprendiz, pero esta vez Fernando en la Casa Blanca. Y por supuesto que un hombre tan famoso, un hombre con tantos seguidores a través de la televisión, que es realmente un rockstar. Ok, lógicamente vamos a ver que va a tener una audiencia grande. Ahora, esa audiencia grande, no como dice Melania Trump, de verdad, yo siento que la primera dama haya caído en esa ignorancia. El tener esa audiencia en un lugar, en un país con 300 millones de habitantes como los Estados Unidos, jamás nos puede dar ni siquiera un acercamiento de lo que va a ser el resultado electoral. Recordemos lo conocido que era Albor, el hombre que quiere salvar al mundo con todo este asunto del calentamiento global. Un hombre que ha llenado, pero masas internacionalmente, en universidades y todo, y sin embargo vimos lo que pasó con George Bush, que hubo una diferencia bastante grande. Que el presidente realmente sea un hombre carismático, sea un rockstar, no lo pongo en duda, y que tiene una base, que siempre lo acompaña a los hitos, y un fanatismo, es verdad. Pero también en el electorado, esto es bastante serio. En cuanto a Georgia, en Georgia, ellos necesitan, sobre todo el partido, desesperadamente este Estado, porque es la única manera que ellos van a poder tener un balance en el Congreso, ya que vemos que la cantidad de representantes está en manos de los demócratas. Entonces, al caer al Senado, señora presidenta. Sí, y precisamente porque quiero reflejar esto que usted está diciendo, después de escuchar las palabras del propio presidente Trump hablando de Georgia, y por qué él estaba precisamente ahí haciendo campaña para el Senado. ¿Podemos hablar un poquito de Georgia? Sí, sí, cómo no, pero quisiera escuchar, quisiera escuchar, si ustedes me lo permiten, las palabras del presidente Trump, tenemos esa fragmento, producción, por favor, vamos a escucharlo. Y estamos viendo el presidente que dice, hemos venido esta noche a asegurar, y hace énfasis en la palabra asegurar, porque estas dos personas que conozco muy bien, dice él, respetadas por todos en Washington y más allá de Washington, que son Kelly Loeffler y David Perdue Gannon. Y esto, precisamente, se conoce que el próximo 5 de enero se van a enfrentar a los demócratas Rafael Warnock y John Ossoff. ¿Por qué la razón del apoyo del presidente Trump? Quiero escucharlo, Carlos, usted estaba diciendo específicamente que Georgia es muy importante. ¿Qué pasaría si, digamos, el Partido Republicano perdiera estos dos escaños en el Senado estadounidense? Mira, pasaría algo que, aunque paradójicamente hablando, yo no estaría muy de acuerdo, porque creo que en una democracia tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance, que en nuestro sistema en los Estados Unidos, básicamente, ha brillado por eso, por lo que ha sido división y balance de poder. El que quede la Casa Blanca en manos de los... El que quede, perdón, la Casa Blanca en manos de los demócratas, el Congreso en manos de los demócratas y el Senado en manos de los demócratas, les dejaría, ¿ok?, muy poco voz y voto, ¿ok?, a lo que viene siendo la parte conservadora republicana que parte también del sistema democrático de nuestra nación. Para los demócratas, aunque yo soy demócratas, y deseo que el Senado lo tomen los demócratas y que gobernemos tranquilos y libremente sin tanta... Bueno, por supuesto que en la prensa seguro que vamos a tener conflictos, pero sin tantos conflictos gubernamentales, en parte tampoco estoy de acuerdo porque yo creo que tiene que haber una situación contraria, siempre tiene que haber ese balance en el gobierno y gracias a Dios el sistema está hecho de tal manera que es muy difícil que alguno de los dos partidos pueda tener una mayoría simple en alguna de las dos cámaras, siempre tiene una mayoría compuesta, más que todo. Entonces, eso yo creo que realmente ayuda bastante. Ok. Ayuda bastante. A ver, ese balance de que si una cosa la prueba, el Congreso debe ser aprobada también por el Senado, pero deben las dos opiniones, las dos corrientes coincidir en eso. Si la mayoría... Absolutamente, por el bien de la nación. Coincido con usted, Carlos, pero quiero escuchar también la opinión de Driena, que está pidiendo con todo derecho decir lo que ella piensa y quería, Driena, hablar de Georgia, pero quise un poco mostrarnos a la audiencia del por qué el presidente estaba en Georgia. Bueno, como sabemos de esto, después de las últimas elecciones, no estas que pasaron ahora mismo, pero las últimas, los republicanos perdieron la casa de representantes y los demócratas tuvieron una mayoría, aunque los republicanos nos quedamos con el Senado, que en las dos cosas son el Congreso de los Estados Unidos. En estas últimas elecciones, los republicanos en la casa de representantes aguantaron todos sus puestos y además de eso incrementaron sus puestos en lo que eran los estados donde pensaban que podía ir por cualquiera, por los demócratas o los republicanos. Así que la mayoría que tienen los demócratas en la casa de representantes es súper pequeña. Ahora, que habla de qué es lo que los votantes están pensando después del trabajo que hizo el presidente estos últimos cuatro años. Así que ganamos más asientos en la casa de representantes. Naturalmente, el presidente debería de beneficiarse de eso. Por eso, esa realidad habla de la realidad que el presidente Trump fue reelegido, no que falsamente Biden fue elegido a este puesto. Es bien importante, obviamente, mantener el Senado porque la casa de representantes hace las leyes y los senadores después votan si esa ley pasa o no para que el presidente la apruebe o la rechace. Así que en eso es lo que estamos. Hay que mantener el Senado para que haya ese, no solo balance de poder, pero para que haya elecciones libres y democráticas. Yo creo que no tenía que haber llegado a este punto donde se tiene que hacer otra elección. Se tuvo que hacer esto porque hubo tanta trampa y tanto fraude en Georgia. Desmé hablar sobre los números de Georgia. A las 3 de la mañana, el día de la elección, en noviembre, el presidente Trump estaba en Georgia por delante de Joe Biden con 53% del voto y Biden estaba con 45.6% del voto. A las 3 de la mañana pararon de contar votos y le dijeron en un distrito que fue a causa de un tubo de agua que se había explotado y mandaron a la casa todas las personas que eran testigos republicanos mientras se contaban los votos. Pero, ¿qué pasó? Se quedaron atrás cuatro trabajadores que sacaron por debajo de la mesa más boletas falsas, obviamente, e injectaron votos casi todos para Biden. Esto fue en video. Y por este video que salió a relucir es que por fin el gobernador de Georgia dijo que sí, iban a hacer un audit o iban a chequear no solo los votos, porque hacer un recuento de votos falsos es absolutamente ridículo, no hay punto a eso, ¿verdad? Lo que estaba pidiendo el presidente y lo que la mayoría de las personas querían es que se verificaban los signatures, es decir, las firmas de las votos a ver si pegaban con la persona que él lo tenía que hacer y dijeron que no, que no lo iban a hacer, que no era necesario hasta que se salió este video a relucir y enseguida el gobernador dijo que sí necesitábamos una investigación. Así que hasta que lo cogieron con las manos en la masa y le enseñaron al público que hubo fraude, no estuvieron dispuestos a investigar este fraude. Y Georgia, obviamente, se ganó para el presidente Trump. En otra ocasión, en el condado de... A ver, en el condado de Ware, en Georgia, recuperaron, es decir, confiscaron unas cuantas máquinas de Dominion a ver si las podían analizar y a ver qué pasaba, que si podían cambiar votos o algo así similar. Lo que hicieron es que injectaron votos en igual cantidad para Trump y para Biden. ¿Y qué pasó con el resultado? Reportó 26% en adicional para Joe Biden. Así que se sabe que hubo fraude y estoy contenta de que se va a dar a la luz en la Corte Suprema y que el correcto presidente va a ser nombrado en enero. Pero Georgia lo ganó el presidente Donald Trump. Y si alguien dice lo opuesto, es complícito en este fraude electoral. Y si uno de verdad cree y quiere la democracia en este país, debes reconocer al presidente Donald Trump como el presidente verdadero. Adriana, yo te escuché, te vi y quiero darle la palabra a Carlos, pero quiero enfocarme, después de que Carlos dé su opinión, porque lo veo reaccionando a lo que has dicho, pero quiero enfocarme y les quiero traer un fragmento de lo que dijo Joe Biden respecto a la economía. Tú dijiste algo de que la economía estaba perfecta. Quiero más adelante, más adelante, denme un segundo producción, ver estas palabras de Joe Biden, pero quiero primeramente, a ver que Carlos estaba reaccionando, y después vemos a Joe Biden. Por favor, Carlos, lo escucho. No, realmente, cuando ella estaba ahorita comentando sobre que cuando se inician los primeros conteos, Donald Trump llevaba una ventaja de un 53% contra un 45%. Recordemos que las zonas que primero se estaban contando, lo primero que sale en toda elección, lo primero, lo primero, lo primero son los votos, lo que son las votaciones, las votaciones ausentes, el voto por correo o el voto adelantado. Esos son los primeros votos que vamos a ver los resultados. Cuando nosotros vamos viendo los resultados también, de acuerdo a cada condado, recordemos que cada condado es responsable, ¿ok? de ver los resultados de cada elección. Entonces, vemos que hay condados, por supuesto, que se manifiestan más rápido que otros, y en este caso ocurrió de que hay las zonas rurales donde el presidente Donald Trump arrastra, por supuesto, va a tener más arrastra en Georgia. Recordemos que Georgia es un estado bastante, bastante republicano, con todo, y que allí viene el presidente Jim Carter, un demócrata que fue elegido, y realmente creo que es porque él era de Georgia. Pero, aquí estamos de acuerdo que Georgia es bastante, bastante republicana, y así siempre los republicanos son los que se llevan las elecciones en Georgia, eso no lo voy a discutir. Lo que sí, ok, dentro de la discusión, es que cuando se cuenta ese 53%, nada más que todo, las zonas rurales donde el presidente Trump tiene un gran arrastre, las que estaban contadas, cuando se empezaron a contar las zonas más urbanas, cuando hablamos en Georgia de zonas más urbanas, que estamos hablando de Atlanta, que estamos hablando de Marieta, estamos hablando de Duluth, por supuesto que allí es donde empieza a generarse, ok, ese cercanito que trajo todo este conflicto y que trajo toda esta polémica hacia el reconquero de... ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted cree que es estadísticamente posible que cientos de miles de votos vayan al presidente Biden con tal vez 3.000 o doble dígito viendo al presidente Donald Trump? ¿Es estadísticamente posible? Claro que sí. Sí, es lo que tú dices. Sí, sí. Así que en cualquier condado que sea, pueden haber 100.000 votos para Biden y 3.000 para Donald Trump. Sí, claro que sí. ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo el público que está viendo? No, 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 no. No, no, no. Estás mintiendo el público. Estoy explicándote perfectamente el porqué. Tú eres la que está con la teoría de la conspiración. ¿Ok? La conspiración, en realidad, es estatísticamente imposible esos números que fueron reputados. La corte a ustedes no les aprobó dicho fraude. Lo que te estoy explicando, básicamente, es científico. Cuando salen los primeros conteos, ¿ok? Que son las votaciones adelantadas, eran en las zonas rurales donde él es fuerte. Y te estoy diciendo que todo es posible porque, inclusive, Jimmy Carter, que es demócrata, fue elegido en Georgia. Y yo creo que... Eso fue hace mucho, mucho tiempo, antes que los demócratas se volvieran comunistas y socialistas. No, pero ¿qué pasa? El gobierno de Donald Trump tiene que reconocer que Georgia está marcando algo. Y por eso es la diferencia de votos. No es un fraude. El gobierno de Donald Trump, al contrario, porque ha sido la maravilla del mundo. No, 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 no hace un poco. Por él haber eliminado, y eso lo sabe la gente, el Departamento de Respuestas de Pandemia, estamos ahorita en el mundo entero utilizando máscaras y protegiéndonos con alcohol para no enfermarnos. ¿Por qué antes...? ¿Qué estábamos hablando ahora? Carlos Hidriena. Se frenaron cinco pandemias en su lugar de ahorita. Yo entiendo las versiones de cada uno, entiendo las versiones que cada uno de ustedes ponen sobre la mesa, ¿no? Y la respeto, la respeto. Como también respeto, como también respeto. A ver, yo entiendo sus versiones, ambas versiones. Como también respeto que existe un sistema judicial que respeto, que para mí es absolutamente solemne en este país. Y tengo toda la fe, siempre lo digo, lo mantengo, lo reitero, tengo toda la fe de que la verdad que tenga que salir, saldrá a la luz por el bien de esta nación, no por el bien de republicanos, no por el bien de demócratas. Pero quiero enfocarme ahora, si ustedes me lo permiten, en lo que les comentaba. Joe Biden estuvo este fin de semana, creo que el viernes, estuvo hablando acerca del reporte de la economía, el reporte de los empleos aquí en el mes de noviembre, aquí en Estados Unidos. Y tenemos, creo que dos reacciones, tenemos dos reacciones de Joe Biden que quiero compartirles y comentar al respecto. Vamos a ver lo que dice Joe Biden respecto a la economía de los Estados Unidos. A ver, estamos viendo a Joe Biden diciendo, en síntesis, después de haber visto o haber leído este reporte, le está diciendo que esta crisis es la peor crisis económica en la historia moderna. ¿Ustedes qué piensan al respecto, Driena o Carlos? Bueno, es obvio que, déjeme decir, déjeme yo empezar ya que usted terminó de hablar la última vez y se agitó un poquito para que le dé tiempo a calmarse. Bueno, la economía era, antes de que los demócratas hayan hecho esta pandemia, lo que es, era la mejor que tenían los Estados Unidos en la historia. No es la culpa del presidente la economía en el estado que está, es culpa de los gobernadores izquierdistas que han forzado a las personas a cerrar su negocio y a completamente no poder poner comida en la mesa, incluyendo izquierdistas locales. Por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, tenemos bastantes izquierdistas y políticos locales que le dicen a los negocios que no pueden abrir o después de meses de no poder abrir y mandarle la policía a su negocio y arrestarlo si abrieran las puertas, que solo pueden abrir a cierto por ciento. Así que los demócratas han complotado para destruir la economía y deshacer la leyenda que hizo Donald Trump en tanto tiempo. Y después se atreven a decirle a la cara a los televidentes y a otras personas que el responsable de esto es Donald Trump. El responsable de esto son los izquierdistas que han cerrado la economía y que han puesto tantas personas en desempleo. Y no solo esto, porque no se trata solamente de dinero. Las personas que han perdido su vida, y no por el virus, pero porque se han suicidado por haber perdido todo lo que han trabajado, por lo que han trabajado, por sus vidas completas. Y estos son números que no reportan, no les gusta hablar de esto. Fíjate que hasta en Japón, en este último mes, más personas murieron por suicidio que el año entero por COVID. Al menos ellos están diciendo la verdad y reportando sus números. Aquí en los Estados Unidos, los demócratas no hacen eso. Quieren reportar casos y más casos todos los días que muchas veces, la mayoría, no son verdaderos, que son falsos, positivos. Esta pandemia fue, no estoy diciendo otra vez que el virus no exista, pero yo creo que el virus es hecho por personas, es man-made, y creo que fue distribuido para todo lo que estamos viendo ahora mismo, para poder hacer fraude en las elecciones y mandar millones de boletas ausentes a personas que no lo pidieron en primer lugar y poder cometer este fraude, para poder acabar con la economía y justificar si es renegocio y que las personas estén ahora en desempleo. Es maquiavélico, es horrible, pero es exactamente la realidad lo que está pasando y yo creo que por eso, otra vez, las personas se dan cuenta de esto, no son estúpidos, y salieron a votar por el presidente Donald Trump para arreglar lo que han deshecho todos los demócratas en este último año. Ellos están dispuestos a destruirle la vida de millones de americanos con tal de que ellos puedan reganar el poder en Washington, D.C. A ver, lo escucho, Carlos, que lo veo reaccionando y sobre todo lo veo sonriendo. ¿Qué usted opina al respecto? No, no, no. Es que algo que me parece bastante curioso tiene algo siguiente, mira, tú estás hablando de que los demócratas hemos hecho lo que hemos hecho en el sur de la Florida, pero dame a recordarte algo. Entonces, o sea, quiere decir que como nosotros somos satánicos, diabólicos, comemos niños, somos pedófilos y todo lo que ustedes dicen, ¿verdad? Tú lo dijiste, no yo. Si te estás avisando, bueno, esa es tu prerrogativa. Ya va, ya va. Porque esa es la teoría de conspiración que usted tiene. Entonces, el estado profundo... Yo pongo las palabras en mi boca. Yo pongo las palabras en mi boca. Pero si tú crees que esa es la realidad, tal vez la sea... El gobernador Rondesanti, el gobernador Rondesanti del estado de la Florida es republicano. El alcalde que ha manejado todo en el condado de Miami-Dade en esta crisis es republicano de Carlos Jiménez. Es el descarado de Carlos Jiménez. Yo sé lo que va a decir. Es republicano. Es republicano. Y eso es lo que hacen ustedes. Es mentir sobre la realidad de donde salen las personas. Carlos Jiménez, que por cierto fue elegido al Congreso, votó por Hillary Clinton en el 2016. Él no es ningún republicano. Él se apuntó a republicano. Él se apuntó a republicano para mentir sobre el sur de la Florida y decir que es de la derecha cuando no lo es. Siempre ha sido un izquierdista mentiroso, como lo son la mayoría de ustedes. Y opera bajo... Y opera pretendiendo ser republicano cuando no lo son. Igual que Francis Suárez. Él también es un izquierdista, al igual que Carlos Jiménez. Pero se dice ser republicano para poder ganar elecciones en el sur de la Florida. Usted lo sabe igual que yo. Y no, no es republicano. Puede ponerse la R al lado de la palabra, pero eso no quiere decir que sea de derecha. Quiere decir que es un mentiroso izquierdista. Pero... Así que él sí ha destruido la economía local. Pero fuera de Miami-Dade, de Broward, hacia arriba, los gobiernos demócratas más bien fueron más flexibles con abrir los negocios. Donde fue más fuerte fue en Miami-Dade y eso es por el número de casos que hubo. Y ya va. No tiene ninguna diferencia. No tiene ninguna diferencia. Que hay otros, ok, que son republicanos, por ejemplo, como Juan Carlos Bermúdez en el Doral, que también en el Doral fue fuerte las restricciones y se han mantenido bastante fuertes durante toda la pandemia. Él es republicano. No, no. Ah, bueno. Y todos estos republicanos, por cierto, lo vamos a votar fuera de oficina en las próximas elecciones cuando tengan el chance de ser votados. Porque... A propósito... Y eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Es decir que son republicanos votar por los izquierdistas. Francis Suárez, por ejemplo, el alcalde de Miami-Dade, de Miami Beach, votó por el izquierdista candidato a ser gobernador, Andrew Gillum, en las últimas elecciones, en vez del republicano Ron DeSantis. El mismo Andrew Gillum que se encontró en un hotel en Miami Beach con prostitutas masculinos, con droga, y que tuvo que ir a rehabilitación. Esos son los republicanos a los que te refieres. Me suena mucho más como los demócratas comunes, ¿verdad? Como Hunter Biden, por ejemplo. Yo quiero, Joe Biden. Yo quiero para ubicarnos en esto, ¿no? Y respeto mucho lo que ustedes dicen, tus comentarios, Adrienne, a tus comentarios, Carlos, pero quiero continuar con esto que ha dicho Joe Biden y haciendo referencia a la economía, porque dice algo que me llamó la atención, dice algo que me llamó la atención también. Por favor, producción, si podemos ver la segunda parte de lo que dijo Joe Biden después de haber visto este reporte de los empleos de noviembre de 2020. Y así, yo creo que hay enough republicans que van a join enough democráticos en el Senado para obtener una majoridad y con la Havana para obtenerlo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Esto es un paso a cada vez. Yo creo que exámenes que están totalmente dentro del pervío de un exámenes. Pero una de las cosas que no me gusta es que no me gusta que me gusta que no me gusta que me gusta que me gusta hacer los siguientes que no hay básicos en la Constitución que nos dice que puede ser hecho. Entonces, hay ciertas cosas que puedo hacer. Yo puedo hacer exámenes 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 volver algunas de las exámenes exámenes que Trump pute forward. Pero puedo hacer exámenes exámenes A ver, cuando le preguntan a Joe Biden, según tengo entendido, porque no tenía referencia aquí, pero cuando una periodista le está preguntando a Joe Biden respecto a sus decisiones y respecto a si tomaría acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas, él estaba hablando que escucharía a ambas partes y reconocería también las recomendaciones de ambas partes, republicanos o demócratas, antes de tomar una decisión ejecutiva. ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Creen que estaríamos, a ver, si se determina en enero 21, si se llegara a determinar que Joe Biden es el presidente 46 de los Estados Unidos? ¿Cuál es tu confianza, Adriana, como republicana y además como joven ciudadana estadounidense en cuanto a las decisiones que pueda tomar Joe Biden como presidente? Bueno, mi confianza primaria es que no va a ser presidente bajo ninguna circunstancia y que va a haber guerra civil en este país antes de que permitamos un presidente fraudulento en los Estados Unidos. No somos Venezuela, no somos Cuba, donde pueden hacer estos fraudulentes y salirse con la suya y hacer lo que quieran como un pueblo desarmado. En estos Estados Unidos nosotros tenemos nuestra segunda enmienda para protegernos en contra de un gobierno tirano si todo lo demás falla, pero yo creo que no va a pasar, va a ir a la Corte Suprema y se dará a luz la realidad que el presidente Trump ganó las elecciones. Pero me es curioso que en una entrevista de hace poco, unos cuantos días, el ex vicepresidente Joe Biden dijo que si él y por ejemplo Kamala Harris, su vicepresidente, tuvieran una discusión moral entre algo que no estaban de acuerdo, que lo que él iba a hacer es decirle al público que tenía una enfermedad y resignar. Es decir, él sabe ya que es un títere. La demencia obvia que tiene Joe Biden algunas veces le hace decir la verdad sin poder censurarse él mismo. Y esto es lo que sabemos también, que Joe Biden no es una persona que puede razonar por su edad, por su demencia, y es un títere de otras personas que lo están usando para retomar el poder en la Casa Blanca. Él no es capaz de poder hacer decisiones por sí mismo. Sería un títere, así que no lo veo negociando con ni los demócratas ni con los republicanos, sino solamente diciendo lo que le digan que digan en el televisor. Cuando tú dices eso, Adriana, cuando dices, diciendo lo que le digan, y quiero también que Carlos, y discúlpeme Carlos porque es su turno, pero quiero preguntarle a Adriana porque he escuchado comentarios de personas que dicen que realmente quien va a dirigir o quien dirigiría el país si Joe Biden estuviera al mando sería un tercer mandato, lo dicen de forma irónica, de Barack Obama. Cuando tú dices que hay personas que le van a decir a Joe Biden lo que tiene que hacer, ¿sería un Barack Obama o a quién hace referencia al respecto? No solo Barack Obama, pero las personas que llegan a esas personas al poder. Por ejemplo, Hillary Clinton y George Soros, un actor fuera de los Estados Unidos que injecta dinero a las campañas electorales aquí en los Estados Unidos, un izquierdista que influye en nuestras elecciones y nuestro gobierno de esa manera. Así que son personas que en realidad quieren retomar no solo la Casa Blanca, pero instituciones como el FBI, como la CIA. Estas instituciones se vieron controladas no por personas que quieren llegar a la realidad de las cosas, a la justicia, pero que tenían una agenda política y trabajaban al mando de lo que le decían la Casa Blanca. Por ejemplo, Barack Obama a la instrucción del FBI que le pagaron por un fake dossier, es decir, le dieron información falsa al FBI diciéndole que podía espiar a la campaña de Donald Trump y al mando de Barack Obama hicieron eso ilegalmente, espiaron sobre la campaña del presidente Trump en el 2016. Así que tenemos agencias corruptas y son actores fuera de solamente una persona. Son actores que quieren tener los Estados Unidos bajo su control, personas que quieren que sigamos en estas guerras inútiles fuera del país porque les beneficia los bolsillos. Estas son las personas que quieren a todo costo regresar al poder y están desesperados y están dispuestos a hacer cualquier cosa por eso. ¿Y saben por qué están tan desesperados y tan dispuestos a acabar con el que se les ponga adelante para llegar al poder? Porque si no lo hacen y la realidad se da a la luz, que son traidores a los Estados Unidos, van a terminar en Guantánamo. Así que tienen que pelear por sus vidas para retomar el poder o si no van a ir a Guantánamo por traición al país. Quiero que escuchemos la opinión de Carlos, pero también quiero, con su permiso, Carlos, antes de que usted comience, por favor pedirle a nuestra audiencia y pedirle a producción primeramente que coloque el link de StreamYard en nuestro chat de YouTube y en nuestro chat de Facebook porque quiero también conocer la opinión de la gente que nos está viendo a esta hora, las personas que están ahí conectadas. Quiero darles voz también que se sumen a este diálogo y saber, bueno, después que termine de conversar con ustedes, que se sumen para ver lo que piensan al respecto y al respecto de toda la función que haría Joe Biden si fuera presidente electo en 2021, es decir, si fuera nombrado, juramentado como presidente 46 o en que si confían precisamente en Donald Trump como un segundo mandato. Pero lo escucho, Carlos, al respecto de lo que ha dicho Joe Biden en cuanto a su toma de decisiones si llegase a ser nombrado como presidente y la posibilidad de escuchar las recomendaciones que le pueda hacer el Partido Republicano y el Partido Demócrata antes de tomar una decisión ejecutiva. Bueno, a mí me parece que es muy acertado el hecho de que tenga a la disposición el presidente entrante Joe Biden, el presidente electo de escuchar a ambas partes, ya que eso es mucho mejor que la actitud que tenía el presidente caliente, que solamente se escuchaba a sí mismo, ¿ok? Él solamente se escuchaba a él, a sí mismo. Él no escuchaba a nadie. Yo creo que el respeto a ambas partes es algo sumamente importante y yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Me parece que es excelente. En cuanto a que los demócratas son los que apoyan las guerras, bueno, yo invito a mi compañera para que realmente nos pongamos a contar cómo han sido los votos cuando hay guerras en este país entre demócratas y republicanos. Y la realidad es que siempre los republicanos han sido más favorables y han apoyado mucho más estas políticas hostiles. Es que es la misma discusión que tuvimos hace poquito con quién es republicano y quién no es. Sabemos que el expresidente George W. Bush, el presidente Obama, el presidente Clinton, se llevan de lo más bien, son buenos amigos. Y de verdad, históricamente no ha habido diferencia entre la izquierda y la derecha. John McCain fue candidato a la presidencia republicano, pero en su último acto antes de pasar, fue un acto de enseñar que no estaba como presidente de los republicanos y votar a favor de Obamacare. Él nunca ha sido republicano. Y por mucho tiempo hemos tenido muchas personas declararse republicanos, pero no ser de derecha o conservador realmente. Otra vez, solamente palabras. Y por eso es que el presidente Trump es tan popular, porque los republicanos los odiaban. ¿O no se acuerda de eso? Primero, al principio, que todos los republicanos estaban en contra del presidente Trump en el Congreso y nadie le parecía bien, porque el presidente Trump representa los americanos, no un partido ni otro, sino los intereses del pueblo americano. Y por eso tantas personas lo han ocurrido. ¿Y tú crees que ha cambiado la perspectiva, Adriana? ¿Ha cambiado la perspectiva en el partido republicano? Porque también, y yo hago referencia a comentarios que escucho, ¿no? Hay personas, incluso analistas, que dicen que el partido republicano no le ha dado todo el respaldo que el presidente Trump estaba esperando. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Eso te parece una realidad? Hasta aquí localmente hemos tenido, por ejemplo, el senador Marco Rubio. Hay muchos republicanos que dicen que debería de conceder estas elecciones a Joe Biden, aunque todo el mundo ve todo el fraude que está pasando y que la realidad es lo opuesto. Porque prefieren la calma y prefieren mantenerse en sus posiciones sin tener que, verdad, luchar por este país y por los valores de este país. Les interesa más sus vocías, les interesa más mantenerse ellos en el poder, que hagan elecciones libres y democráticas en este país. Lo menos que pudiesen hacer, lo menos que pudiesen hacer sin tener ni siquiera que apoyar al presidente Donald Trump es demandar que se hagan investigaciones para que se vea transparencia en lo que pasó en las elecciones, que demanden que se hagan investigaciones en la firma de estas boletas, que en muchos lugares no han querido ser. Yo no entiendo por qué. Si uno estuviese tan confiado de que Biden ganó, ¿por qué no están dispuestos a comprobar que las boletas pegan o son iguales a la firma de aquellos que supuestamente las pusieron? Entonces, hay un lado que no quiere transparencia y hay desafortunadamente republicanos que no le importa la transparencia tampoco porque prefieren mantenerse en su poder y no involucrarse en algo demasiado complicado. Yo lamento escuchar eso. Realmente creo que es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que tenemos lo que yo llamaría similar a un chavo en el poder, en la Casa Blanca. Un hombre de una tercera línea, un hombre que arrastra las masas y tiene su propia condición y que no es ni liberal, ni conservadora, que no está del todo ni con republicanos, ni con demócratas, y que por supuesto es la primera vez que vemos en los Estados Unidos que un perdedor no concede la victoria y ha armado todo este show y todo este escándalo que es la continuación de La Aprendiz, el episodio White House, el episodio Casa Blanca. Realmente a mí me parece muy triste y muy lamentable y sé que esto va a ocurrir, inclusive después de que el presidente electo Joe Biden sea declarado presidente, va a seguir todo este cuento, de todo este chiste, por un año más seguro, de todas las teorías de conspiración, de todo el fraude, de Zoro, de los izquierdistas, los derechistas. Ahora resulta que hay republicanos que también son todos izquierdistas. O sea, estamos viendo realmente una tercera vía a las cuales yo le tengo mucho miedo porque yo perdí un país, yo originalmente soy venezolano, antes de ser amada, antes de nacer de Ciudad América, yo nací en Venezuela por hombres como Trump, que fue Hugo Chávez Fría, hombres de terceras vías, hombres que no están ni con un lado. La democracia siempre debe estar basada en estas cosas. Siempre estado con la izquierda. La liberal y la conservadora. Inclusive en Inglaterra, que hay 300 partidos, los partidos están alineados o al más fuerte conservador o al más fuerte liberal. Pero ver esta tercera tendencia y ver todo este show que se ha armado donde las cortes no le han dado la razón y no le han dado la razón por falta de pruebas, me parece que le está haciendo un daño enorme al sistema democrático de esta nación. La única similaridad que hay entre Venezuela y estas elecciones fue en la forma que se reportaron los votos. En las elecciones de Chávez y de Maduro, igual lo hicieron que a las 3 de la mañana estaban reportando un ganador y después que pararon de contar votos, igual que lo hicieron aquí. Por la primera vez en la historia de este país, se dio el resultado como otra persona ganador. También se usaron por primera vez las máquinas mismas que se usaron en Venezuela para cometer fraude y cambiar votos de un candidato para otro. Así que da pena de verdad que un venezolano como usted haya experimentado todo eso y sin embargo esté tan dispuesto a apoyar la izquierda en este país. Chávez, Maduro tienen un lado firme, son izquierdistas, son socialistas, son comunistas. Siempre, en toda parte ha existido la derecha y la izquierda, personas que apoyan más la libertad porque eso, el nombre del partido no importa, republicano, demócrata, lo que sea. Hay izquierdismo que quiere decir que la persona prefiere que el gobierno controle más y más porciones de su vida, que se apropien más y más de su dinero y que los recomparta como le dé la gana y hay el lado de la derecha que es más individualista, que apoya la libertad individual, las decisiones individuales donde no se le da el dinero que ganamos al gobierno y darle el derecho a repartirlo como le dé la gana. En todos los lugares han sido esas las diferencias. Ahora, que un político se quiera llamar republicano o demócrata no tiene nada que ver con lo que de verdad piensa y con las políticas que apoyen. Es una cuestión de principios y yo coincido en ese aspecto y por eso vuelvo y reitero, es una cuestión de principios morales que espero que sean los que lleven adelante esta nación y que la decisión que se tome sea basada en esos principios de respeto a la democracia. Les quiero pedir Carlos y Driena, por favor, si podemos sumar a la conversación, hay alguien de la audiencia que quiere decir algo, ustedes me dan unos minutos para ver quién es. Claro que sí. Por favor, producción, tenemos a Carlos. Carlos, buenos días, bienvenido. Es la primera vez que converso con usted. Gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Buenos días. Yo soy republicano y estoy de acuerdo con Driena todo lo que dice. Esto ha sido un fraude, pero están los republicanos, estamos luchando para que todo esto salga a la luz. Señor Carlos, su risa no me gusta porque creo que se está hablando de dos mujeres. Aguante esa seriedad porque todo el mundo debemos ser serios cuando hablamos cosas serias. Se está haciendo fraude con las elecciones estas. Yo estoy a revisar, a pedirle a la comisión electoral donde yo vivo que me enseñe mi boleta porque tal vez me la cambiaron como yo vivo en la Florida. Pero creo a los demócratas capaz de hacer todo esto. y no estoy de acuerdo si fuera como en otros años que fueron que fueron normales. Está bien, se acepta si Trump pierde, pero Carlito, Carlito, se acuerda bien que si sale Trump hasta el 24 podría tener una extensión de cuatro años más por todo el fraude que ya está pasando. Quería, te reiría también. Muchas gracias Maite por haberme gracias. Gracias a usted Carlos, gracias por tomarse su tiempo y por su opinión. Me dice producción que tenemos otra persona también que quiere opinar, lo escuchamos, por favor, a ver si se conecta. Dani, buenas días Dani, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestro primer seguidor que se ha conectado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Los primer seguidores del inicio de este programa, históricamente, la primera persona que entró a conversar con nosotros, pero escuchamos su opinión. Eso queda para la historia. Mira, ¿cómo es posible que un presidente secuestamente electo dé un discurso el día de la acción de gracias y se le conecta solamente a mil personas y Donald Trump hace poco hizo un rally y fueron 30.000 personas y yo quisiera saber cómo es posible eso. No hay matemática, no hay lógica que indique que un presidente electo se le conecte el día de acción de gracias solamente a mil personas. Era todo lo que quería decir. Gracias, Dani. Es que toda la lógica apunta a la realidad. Es decir, es cómico que piensen que esto se va a ir que las personas comunes no pueden ver el fraude obvio que están haciendo. Y como dije, tengo bastante confianza en que la Corte Suprema en final sea la que ayude a mandar los resultados reales de estas elecciones porque en muchos estados los gobernadores no han hecho absolutamente nada y en otras ocasiones la legislatura, es decir, diferente al gobernador, las legisladuras son las que eligen los electores del estado. Así que los legisladores son responsables a quién van a darle los puntos y a los votos a cuál candidato. y yo creo que muchas de estas legisladuras en estos días han visto casos, han visto evidencia y yo no sé si usted lo ha visto porque duran horas donde presentan evidencia. Estoy bien confiada de que las legisladuras de estos estados van a darle los electores al presidente Trump por toda la evidencia que han visto. Y escucho a Carlos y sumo ya para cerrar este diálogo con ustedes a la última persona que quiere comentar. Carlos, lo escucho, por favor. Bueno, definitivamente vuelvo a lo mismo. Cuando tenemos un payaso que es un rockstar o un entertainment haciendo un show lógicamente van a ir más personas que cuando hay una persona que cuando está alguien serio. Así que definitivamente yo no estoy de acuerdo con que este tipo de audiencias de que artista llena un teatro más que otro es lo que define realmente y se puede tomar ni siquiera como un indicativo. ¿Le puedo hacer una pregunta otra vez, Carlos? De lo que es la elección. Una preguntita, Carlos. ¿Usted cree que Joe Biden recibió más votos de la comunidad afroamericana que el presidente Barack Obama? Sí. Sí. Ok. Sí. Es bueno. Eso es lo mismo que tú dijiste, Barack Obama dio su apoyo a Joe Biden y Barack Obama. Barack Obama no le dio el apoyo a Joe Biden hasta pocas semanas antes de las elecciones y es ridículo pensar que haya más afroamericanos que hayan salido a votar por Joe Biden que Barack Obama. No solo eso, no solo eso, más afroamericanos votaron por el presidente Donald Trump en este año electoral que en el 2016. Así que, lógicamente, no hay explicación que le dé la victoria a Biden. La matemática es solamente matemática no me ha servido con tu común. Yo les agradezco, les agradezco, les agradezco, Carlos, Driena, de verdad, su tiempo para mí y sus opiniones para mí son muy valiosas. Realmente, estoy sumamente, sumamente agradecida de haberlos tenido esta mañana aquí. Y espero que no sea la última vez porque siempre quiero mostrarle a la audiencia las dos partes, las dos caras, la balanza y realmente que cada quien tome y saque sus propias conclusiones. Así que les agradezco y que tengan un excelente día. Yo los despido a ustedes y voy a escuchar, voy a escuchar lo que me quiere decir el próximo conectado. Hay alguien de la línea y recuerde producción, tenemos el chat en YouTube, tenemos el chat en Facebook y las personas que quieran conectarse pues pueden hacerlo. Quiero decirles que nuestra querida amiga Viz Lamidiu no ha tenido un inconveniente esta mañana y no podía estar con nosotros, nos dejó saber. Así que Viz, te mandamos un abrazo y espero que pronto puedas estar con nosotros. Muchas bendiciones para ti. Así que a aquellas personas que están esperando por Viz pues les dejo saber que en otra oportunidad la vamos a tener. Yo les dejo saber exactamente el día y les ofrezco disculpas en su nombre y a nombre de nuestra producción también y de nuestra audiencia pues un abrazo bien fuerte para todos y les ofrezco disculpas. Tengo a Orestes Noda que es un gusto conversar con usted. Orestes, buenos días. Buenos días, Maite. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo feliz de verlo, de ver que está aquí con nosotros y de tener la posibilidad de conversar con usted. Yo lo que no entiendo y que alguien me lo diga, ¿cómo es que se sabe, porque se sabe que hay un grupo de comunistas infiltrados en el Partido Demócrata y haya tanto cubano y tanto descarados venezolanos como ese que se presentó ahí hablando las barbaridades que hablan del presidente Trump? Una persona, un presidente que ha hecho tanto en contra del comunismo cubano y el venezolano. Yo eso no lo comprendo. Yo quisiera que alguien me explicara a mí cuál es la razón que le ven ellos al Partido Demócrata. Porque yo llevo 50 años en este país y jamás me ha pasado por la cabeza pertenecer a los demócratas. Simplemente por el hecho de la traición a Bahía de Cochino. Ya eso es una razón principal para que el cubano en su generalidad sea republicano. Porque no ha habido todavía un presidente demócrata que haya ayudado al cubano en su lucha. No lo que hizo Barack Obama. Olvídense de eso. Lo que hizo Bush y lo que hizo ahora Donald Trump. no lo entiendo. Yo respeto su criterio Orestes y bueno lo que le puedo decir es al respecto que cada persona que cada ser humano pues tiene todo el derecho de pensar. Ahora yo siempre digo lo más bonito que puede existir es que cuando uno se acuesta en la noche y pone la cabeza en la almohada sienta la conciencia tranquila de lo que ha pensado y de lo que ha hecho o dicho respecto a situaciones como las que usted comenta respecto a ser republicano ser demócrata darle apoyo a un partido o a otro. Aquí cada quien pues tiene la responsabilidad esa ¿no? Y el derecho además porque vivimos en democracia pero bueno cada quien que elija lo que quiera hacer según sus experiencias y según su opinión. le agradezco mucho Orestes le agradezco que haya estado con nosotros y que no sea la última vez que no sea la última vez y por supuesto que gracias 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 que no sea la última vez que todos los que están conectados con nosotros pues lo hagan yo los espero mañana también a las 8 en punto de la mañana porque tengo mucho mucho para compartir con ustedes a través de Canta Lo TV y me voy a despedir de ustedes me voy a despedir de ustedes deseándoles el más maravilloso de todos los lunes en las 9.58 minutos de la mañana así que ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana Chucho del Chucho está ahí ya listo para llevarles a ustedes un mensaje muy genuino directo así que les invito a que se queden a través de Canta Lo TV pero que no terminen con Chucho exclusivamente porque después llega Eliezer Ávila y ese programa tan especial que él transmite con opiniones muy importantes para toda nuestra comunidad y la libertad de Cuba y bueno después Cuba primero y Enfoque Ciudadanos cerrando la transmisión en vivo de Canta Lo TV hay mucho para ver en esta plataforma que tengan el más maravilloso de todos los lunes ¡Gracias! ¡Gracias!